Eres él Eres hermoso, eres grandioso Tu nombre exalto, el cielo Canta tu nombre, inigualable, incomparable Cantaré de ti, de principio y fin Eres tú, nunca cambiarás A tus pies vengo a posarme hoy Solo para adorar Desde el cielo a la tierra Tu palabra es eterna Fui contado por tu sangre Te fui salvado de la muerte Fui contigo, contigo quiero estar Y cantar de tu fidelidad Fui contigo, contigo quiero estar Y cantar Eres luz, eres mi estrella Dios de los cielos, alumnas mi vida Mi Jesús, el gran cordero Mi faro, mi ayuda Mi pronto socorro Cantaré de ti, de principio y fin Eres tú, nunca cambiarás A tus pies vengo a postarme hoy Solo para adorar Y desde el cielo a la tierra Tu palabra es eterna Fui contado por tu sangre Y fui salvado de la muerte Y todo lo diste por tu sangre Y todo lo diste por amor El perdón y la salvación Por tu gracia libre soy Y te puedo adorar Por siempre, por siempre, por siempre Y desde el cielo Y desde el cielo a la tierra Tu palabra es eterna Fui contado por tu sangre Y fui salvado de la muerte Y desde el cielo a la tierra Tu palabra es eterna Fui contado por tu sangre Y fui salvado de la muerte De tu fidelidad 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 Gracias.